¿Qué tal, amigas y amigos? Reciban un saludo cordial desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Bueno, pues me encuentro justamente en esta área muy, muy típica de Atlixco, justamente frente al Zócalo de esta preciosa ciudad. Y bueno, pues aquí es común ver también muchos personajes. Que si vamos a escuchar ahora a un artista, vamos a escucharlo. Personalmente se me hizo muy interesante, pero bueno, ustedes tendrán la mejor palabra. Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón. Para dudarlo ni un segundo, es que no ha sido lo mejor que tocó este corazón. No hay nada que pensar, que no hay nada que pensar, que no hay nada que pensar. No hay nada que pensar, que no hay nada que pensar, que no hay nada que pensar. Si no hay nada que pensar, que no hay nada que pensar. Entretenería sin pensar, que no hay nada que pensar, que no hay nada que pensar. Que todavía preguntas y me quiero Si no hay un minuto de mi tiempo No me pases por el pensamiento Que todavía preguntas y me quiero Si es que lo ves Que en toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas y me quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Que todavía preguntas y me quiero No me pases por el pensamiento De la canción, el maestro José José Y bueno pues ojalá que les guste El tema se titula Anual Que todavía es una canción de las fronteras A ver si les parezaba Muchísimo cariño Gracias por ver el video. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, ni por manos que se busquen, ni por manos que se escondan. Duermes conmigo todas las noches y te quedas callada y sin luz de la noche. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, ni por manos que se escondan. Si no estás dormida, si no sientes caída, si acaso al pecho me encuentro contigo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, ni por manos que se escondan. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Amor como el nuestro. música que bien desde escribir una canción poder componerla arreglar las melodías interpretarlas cantar mis propias canciones también y cantar las de otros autores muchísimos muchísimos autores que nos han regalado grandes joyas musicales claro claro que sí es decir que tienes ya por lo que vemos viendo un camino que vas trazando a dónde va ese camino son de mira pues sinceramente yo quiero llegar a ser un profesional en este arte a que la gente nos conozca pero sobre todo mi finalidad es poder trascender dentro de este bello arte que es trascender para mí poder dejar una huella un ligado en donde la gente me identifique por mi estilo musical por mi forma de componer y que cuando ya no esté la gente me recuerde con respecto a mis letras a mis canciones y digan a él era Chris Lian por ese sello que me vi pues es muy joven está sin dudas estás con muchas posibilidades y quiere decir que ya tienes canciones escritas tuyas ya las las diste a conocer o todavía estás de hecho ahorita estamos grabando un disco el disco ya es 100% mío todas las canciones los arreglos musicales estoy en coproducción también con mi productor y bueno entre los dos lo estamos haciendo lo estamos forjando pero sobre todo estamos forjando un estilo propio que es lo que buscamos las canciones son mías las melodías son mías las letras son mías ya tengo los registros y todo eso y bueno pues ya es música que puedo decir que ya es un primer paso para poder trascender que bien que bien oye qué género es el romántico balada romántica nos voy a regalar unos segunditos de alguna a ver para que nuestros amigas y amigos de hecho es una es una premisa una premisa es un tema muy bonito que se llama me falta valor ajá una canción muy bonita a ver si me acuerdo de la letra este empieza más o menos así ajá voy a confesar desde que te fuiste no puedo más desde que ya no estás no encuentro paz el sol ya no brilló el cielo se hace gris en mi habitación porque tú ya no estás no me queda más regresa te suplico por favor mi vida ya no es vida he perdido la razón más o menos la bien qué interesante qué bonito en la canción bonita bonito romanticismo y pues felicidades felicidades y algún mensaje cristian que nos quieras obsequiar para los escuchas yo creo que es bien importante el tratar de preservar la música romántica desafortunadamente la música actual que es muy desechable ya es una música que de alguna manera dura uno dos tres meses y después de ese tiempo ya no se acuerda nadie de las canciones y bueno por ende ojalá que podamos preservar la música romántica recordemos que es herencia musical desde nuestros bisabuelos nuestros abuelos nuestros padres y por ende ojalá que tengamos toda la capacidad del mundo para poderse la heredar también a nuestros hijos y de esa manera poder preservar excelente pues muy bonito mensaje cristiano que en verdad hoy requerimos mucha educación musical máxima estando en un país muy rico con una herencia cultural musical fantástica te agradezco cristian iniciándote lo mejor que triunfes y dios mediante que no sea la última vez que nos veamos la verdad que cuando te veamos arriba también tengamos la oportunidad hacerte otro vídeo más atrás arriba estás creciendo muy bonito cristiano gracias adelante cristian y pues amigas amigos agradecerles que nos hayan acompañado a esta presentación de este cantante poblano orgullosamente atlisquense que bueno que bueno pues por atlisco también muchísimas gracias amigas y amigos y hasta otro vídeo más suscríbete al canal y dale like